Hola a todos, bienvenidos a Desafío Maníacos, el programa ideal para fanáticos de Desafío Superhumanos, como siempre con invitados muy especiales y esta vez me acompaña Leo del equipo de los santandereanos, santandereanos cafeteros al final, ¿no? Los fusioné, cafeterianos. Cafeterianos. ¿Cómo estás Leo? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Excelente, muy agradecido de estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, un saludo, un abrazo, un beso, todo lo que quieran enviarle a Leonardo, aquí él va a estar súper pendiente para comida también. ¿Qué tal los antojos después del desafío? Apenas voy en la mitad, no ni eso. ¿Qué fue lo primero que llegaste a comer? La verdad no, comí sin pensar en mi antojo principal, lo tengo claro, yo creo que estoy dispuesto o listo para una torre monstruo del garaje, ya, con eso tengo. ¿Y cuál fue el antojo que allá se volvió cada vez más grande, estando allá en el desafío como tengo ganas de comerme tal costo? Bueno, no, no era algo en específico, era comer, al menos era comer, comer, ese era el antojo, comer, comida. ¿Las condiciones fueron difíciles? Sí, difíciles. ¿Y eso que tú no pasaste por playa bronce? El único desafiante que no pasó por playa bronce hasta el momento y creo que hasta el final soy yo. Vimos en el capítulo que estabas bastante asombrado con las condiciones de playa bronce, ¿no? Te impactó mucho en el lugar. Bastante, bastante porque fuera del área de dormir, que no solo era de dormir, era de cocinar, o sea, me imagino uno con el humo durmiendo ahí y levantarte quizás con el buenos días y mirar al lado y lado y no ver nada, o sea, había rocas, el mar es más sucio. No, siempre hay una diferencia entre playa plata y playa bronce, notoriamente. Es complicado, si tienen preguntas recuerden que pueden enviarlas a través de Facebook, aquí vamos a estar muy pendientes para responderlas todas. Hablemos del desafío muerte contra Leandro, que fue la última prueba en la que tuvimos competir en el desafío. ¿Eres el participante que más muertes ha tenido hasta el momento? Hasta el momento tres, dos en victoria y una en derrota. ¿Qué pasó ayer? Te vimos muy enredado en esa prueba. La verdad, ya había afrontado como esas situaciones de las cuerdas, o sea, de los pasadísos estrechos. Entonces, una de mis estrategias era soltar bien la cuerda para no darme tanto problema al pasar. Soy un hombre grande, entonces imaginé que soltándola bien, bien, iba a pasar sin problema. Vi que Leandro pasó muy sencillo después de un obstáculo en el que yo me quedé, o sea, en una cuerda que era demasiado tupida, digámoslo así. Y cuando fui a buscar la punta de la cuerda para seguir desenredando, realmente no la encontré nunca. Me di cuenta ya cuando Leandro venía que la tenía pisada. Entonces ya, pues, el estado mental también se baja un poco y dije, bueno, voy a tratar de seguirla desenredando, pero no se me dio. Quedé en la cuerda. Siempre dijiste que ibas al desafío de competir y que lo tenías muy claro desde un comienzo. ¿Por qué tomas la decisión de ir a todas las muertes, de participar en todas las competencias? Bueno, hay que ser sinceros, o sea, uno va a un desafío y es un juego, y el juego es de estrategia. O sea, ningún juego se juega sin estrategia. O sea, los juegos no son de corazón ni son de sentimientos. Es una pasión, pero que uno debe jugar con estrategia. O sea, uno se apasiona tanto con el juego que aprende a generar una estrategia. Y mi estrategia era el orden, organizar, sí, organizar tanto mi primera región, que era Santander, como organizar la región a donde fuera, sin esperar algún momento ir a otra región, porque la idea era llegar con Santander lo más lejos posible. Pero en esa organización pasaron cosas del juego, sí, perdimos nuestra región. Cuando estaba mi región, pues, organizamos con Juan Carlos, que era el otro hombre del grupo. Las niñas prácticamente no era que no tuvieran liderazgo, sino que se sometían de pronto a la labor de que nosotros eligiéramos. Entonces, se decidió que iba primero un hombre, después si quería ir una niña podía ir, pero no quiso ir. Entonces, bueno, voy yo, pero era organizado y ya a la siguiente iba a ir una niña. Entonces, ahí, bueno, hubieron como unas disputas, sin embargo, se logró hacer. Mafe salió, regresó, volvió a salir. Independientemente de eso, cuando llegué a los cafeteros, de igual manera quedamos con ellos de que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ellos dijeron, pues, no sé. Y yo les dije, pues, ¿qué les parece turnado? O sea, turnémonos. Y dijo, perfecto. Entonces, llega la primera muerte y yo les digo, pues, si quieren yo voy. Pero si ustedes quieren ir, vayan. Pero, pues, ellos nunca habían ido a muerte. Entonces, siempre la primera vez es más tímida. Entonces, dijeron, no, vaya, yo voy. Entonces, fui la segunda vez. La gente, de pronto, o los demás compañeros, yo les veía como diciendo, ah, es que este man le ganas a las mujeres o este man es un tímido porque solo va a las muertes fáciles. No, es que nadie quería ir. Y cuando nadie quiere ir y vos sos una estratega que sabes que ir a muerte con ciertas personas te puede dar más ventaja, pues, vos lo haces porque es un juego. O sea, no es aprovecharse. Una cosa es uno mentir y otra cosa es uno saber negociar. Sí, entonces, en esta última, aunque yo sabía que podía ir y podía seguir yendo las veces que fuera, pues, quería tratar de decirle a mis compañeros ahí, pero cuando llegué fue diferente. Pero aún así, si me tocaba ir a muerte, yo lo estaba disfrutando porque realmente el que va a muerte tiene un momento inigualable. Es que te digan, eres un héroe. O sea, si ganas, eres un héroe. Te dan un capítulo a vos. Entonces, yo dije, yo vine a resaltar. O sea, yo no vine a escoterme detrás de una palmera y que al final dijeran, estos son los cuatro finalistas. No, a eso no fui yo. Yo fui a hacerme ver. Por eso el rugido, por eso cuando llegaba con mi aspecto rudo y todo el cuento. Me gusta eso. Me gusta pasar y no pasar desapercibido. Entonces, pues, lo mismo dije. Yo dije, pues, si voy a muerte y voy a muerte, pues, más pantalla, más saludos para mi hijo, más, no sé, más comentarios que me pueden sacar al aire. Y me gustó el plan. Leo, ¿ese rugido venía de antes del desafío o fue algo que creaste estratégicamente para el programa? Yo lo creé más sentimentalmente que estratégicamente, la verdad. Yo me fui con muchas promesas que cumplí hasta el final. Entonces, yo dije, yo soy firme. Quiero ser firme. Quiero mostrarme firme en todas mis promesas y en todos mis principios. Porque tú vas a un desafío y vas con tus principios. Y si tus principios se quedan allá, te jodiste. Entonces, yo dije, no, yo quiero irme. Y como me fui, regresar. Entonces, yo fui firme, pero me faltaba algo. Y era como un personaje. Y dije, voy para la selva. Voy para, para, es algo selvático. Entonces, yo dije, no, quiero ser como un león. Entonces, yo dije, firme como león. Entonces, pues, ya siendo un león de Leo, dije, no, el rugido. Y casi todos los santandereanos terminaron adaptando el rugido. Todos ellos lo adaptaron. Era como un grito de guerra. Y hasta los cafeteros. Tomás rugía conmigo, Alejo, cuando ganábamos. Es muy simpático ver que la gente adopta un personaje. Lo adopta con cariño. Y también a veces hasta con disgusto. Pero lo adopta, ¿ves? O sea, vas a pasar y van a decir, ah, allá va el que se cree que ruge como león. Y allá va, ah, se van, qué chimba. O sea, le voy a rugir a ver si me responde el rugido. Entonces, tenés como ese contraste con la gente. Y es televisión, hay que aprovecharlo. Es una marca y la gente te va a recordar todo el tiempo por eso. Vamos con preguntas y con saludos de redes sociales por Facebook. Aquí, Gerson dice, full sintonía desde Venezuela. Los hermanos de Venezuela están al 100%. Un saludo para todos los venezolanos de todo corazón. Luis dice, usted es un guerrero. Y Gabriel pregunta, Leo, ¿cómo quedó la relación con Paola? La relación con Paola quedó como con todas las personas en el desafío. Espectacular. Solo que Paolita, pues, es una mujer muy linda, muy simpática. Entonces, a mí me gustaba acercarme, darle un abracito, un piquito. Como digo, siempre firme con mis principios, con mis promesas, con todo. Pues, era la chica linda del desafío. ¿Por qué no va a hacerle una atención diferente? Dice uno. Bueno, pero no, no pasó nada. No se planeó nada, ni antes, ni después. O sea, simplemente son cosas de programa. Es de programa. De pronto, no sé, lo digo así. Paola tiene cualidades físicas que a mí como hombre me gustan. No quiero decir que, pues, ese es el amor de mi vida, ni que me enamoré. No, no. Es mona y tiene un cuerpo bonito y, no sé, es como mi gusto. Entonces, sentía como una afinidad con ella. Entonces, era chévere. Ayer los antioqueños molestaban con el cuento del beso y tú decías que tenías una promesa que no querías romper. Sí, claro. Claro, porque, pues, entre juego y juego uno termina de pronto por ahí envuelto en otras cosas y por encima de todo están los principios. Pues, vuelvo y digo, no es que de pronto yo vaya a decir, no es que yo soy un santo, mejor dicho, no se me pasa por la cabeza nada. No, es mentira. Soy un ser humano como cualquier otro, con defectos y virtudes, expuesto a cualquier circunstancia. Pero tengo muy claros mis principios y uno de mis principios y promesas era mantenerme firme, firme con alguien al regresar y ya. Ese era como mi objetivo principal. Y lo cumpliste, que fue lo importante. Sí, lo cumplí. ¿Qué te dijo tu hijo cuando llegaste? Tenías muchas ganas de verlo cuando estabas en el desafío. Sí. Y lo nombrabas muchas veces. Pues, es... Juan es parte de mí, es la parte más importante de uno como ser humano. Yo creo que son sus hijos. Sí, entonces, es como el compromiso de ir a un programa también y que él como niño lo vea y se emocione pronto viendo a su papá por la televisión. No sé, ellos tienen como superhéroes, que Superman, que Batman, que ahora que le gusta Goku. Entonces, yo dije, wow, o sea, yo puedo ser a la par de ellos. Sí, ellos tienen el Kame Kame Ha, los poderes de ellos y yo tengo mi rugido. Entonces, era lindo pensar en que mi hijo un día me iba a ver y me iba a ver con esos ojos más de admiración y de respeto como papá, sino como un superhéroe. Entonces, lo llamé, hablé con él, lo saludé y, pues bueno, ya quedamos como a la espera de vernos, abrazarnos y compartir muchas cosas más. Leo, vimos varias cosas en competencia en Playa Alta, la pasaste muy bien, indiscutiblemente, pues es como el hotel del desafío, es la parte bonita del desafío. Bueno, en Playa Alta vimos algo muy curioso y fue un momento en el que decides botarte a la piscina sin ropa. Vamos a recordar ese momento y ya vamos a hablar del porqué de César. Ah, no, ver las nalgas blancas de Leo, jamás las habíamos visto. Ya nos dimos cuenta que haber usado esa tanga le ha afectado sus nalgas y las dejó blancas completamente, le falta una bronceada. Leo, usted en este viaje ha usado mucha tanga. ¿Mucha tanga? Sí. Porque tiene la espalda morena y las nalgas. La verdad. Nunca he tenido problemas con mi desnudez, de hecho duermo desnudo, en mi casa paso todo el tiempo desnudo. Las personas que han convivido conmigo saben que me gusta andar en bola, ese soy yo, me siento libre. Leo, sin ningún tipo de tapujos ni nada, decides desnudarte, no tienes ningún problema. No tienes ningún problema con eso ni en el desafío, ni en tus redes sociales, ni en ningún lado. Cuéntanos de porqué decís hacerlo. Bueno, yo creo que al llegar a Playa Oro, yo lo voy a decir así, es mi casa. Yo creo que me gané con el sudor de mi frente esa playa. Y llegar a analizar, obviamente, no es una reacción emocional que digo, me empeloté y me tiré a la piscina. No. Bueno, pues veo que los compañeros cachacos no están, sí, están solo mis compañeros, Juan, Valentina, Mafe, y con ellos pues hay como más libertad y tranquilidad, ¿sí me entiendes? Más confianza de no ir a ofender otros equipos o, no sé, generar más interpretaciones negativas. Entonces yo les digo, muchachos, yo me quiero bañar desnudo porque no tengo problema. Bueno, de paso estaba la cámara ahí y lo tomó. Pero uno hacía todo el tiempo como si estuviera con sus compañeros y no con la cámara, ¿sí? De pronto si hubiera pensado en la cámara, no hubiese tenido temor tampoco, pero de pronto lo pienso. Pero ya en esas instancias vos estás desconcentrado en que quieres disfrutar, quieres ser tú mismo. Y yo siempre lo he dicho, no he tenido problema con mi desnudez, ¿sí? No me avergüenzo de mi cuerpo ni nada por el estilo. Creo que no fue la única vez que me desnude en el desafío porque en Playa Plata también lo hacía. Después de bañarme en la piscina desnudo dije, o hijo de madre, mis compañeros me dijeron que tenía las nalgas blancas. Oiga, hay que broncearse las nalgas, Leo, si está en una playa, como Playa Plata, aproveche y bronceese. Entonces sin bronceador así al sol como había y me desnudaba y me bronceaba. Entonces no tengo como ese estigma o algo así que me impida de pronto verme o verme realmente porque no lo hago para exhibirme, ¿sí? Sí, si tu opción era exhibirte, ¿te quedaba fácil caminar por toda la casa? La casa y no sé, hubiese querido hacerlo más de pronto, si hubiera querido mostrarnos, hubiera hecho, no sé, otra cosa para mostrarme mucho mejor. Perfecto, vamos aquí con más preguntas de redes sociales. Jorge dice, ¿por qué cree que ser prepotente es un arma? Nos dice Jorge. Jorge, a ver, no es ser prepotente, yo de pronto puedo pasar por muchas cosas que no soy, pero más que prepotente es ser un líder y un líder no se puede dar el lujo de estar tibio y frío. O sea, si vos vas con una actitud de líder, debes ser líder aunque tus decisiones fallen, ¿sí? Porque la gente, lo que hace que la gente se subyugue a ti, lo que la gente te cree a ti es tu seguridad, ¿sí? Entonces, si yo tengo que decir que es blanco y los demás me dicen que puede ser gris, yo digo, no, es que es blanco, es que yo lo veo blanco y para mí es blanco. Entonces, eso puede parecer prepotente, pero es mejor ser un poquito más seguro que estar uno para donde me lleven, porque así es tu personalidad. Y mi personalidad está totalmente marcada, no soy una mala persona, tampoco soy la mejor persona, pero soy una persona real. Ese es Leo Quintero, real, el que vieron allá. Al que le gustó, chévere, un abrazo, gracias por sus mensajes. Al que no le gustó, igual, chévere, gracias, un abrazo, le respeto mucho su punto de vista. Tengo mucha más gente que sí me admira y su aporte no es negativo, para mí es positivo, porque si lo tengo que analizar y tengo que recapacitar en ese aporte, seguramente lo voy a aceptar. Y en una entrevista desde Tobago nos decías, para conocer a Leo Quintero hay que hablar con Leo Quintero. Sí. Mucha gente se deja llevar por la apariencia del hombre grande, del hombre rudo y está totalmente equivocado porque detrás de eso hay otra persona totalmente diferente. Claro, es más, la gente pensó que yo era el líder porque era el más grande, era el tatuado, era el de barba, era el de pelo largo, o sea, era un ícono, digámoslo así, en la región. Pero yo tengo que reconocer que tenía al lado mío un hombre bajito, de barba más corta, pero una máquina, una bestia. Juan Carlos fue al desafío de Capitanes porque él estaba mejor preparado que yo, o sea, yo lo sabía y yo sabía que iba a ir a un desafío de Capitanes, al segundo quizás. Pero al primero, Juan Carlos dijo, yo voy porque estaba seguro. Entonces, no es lo físico lo que te hace ser el mejor, lo que pasa es que sí te hace ser distinguido entre otros. Y antes de yo ser un participante del desafío, pues soy un modelo, soy, y como modelo pues tengo que verme con esas cualidades. Sí, entonces la gente dice, no, es que de pronto es que ese man no es tan duro, es que es modelo. Claro, yo soy modelo. Antes de ir al desafío era modelo, solo que también hago deporte a otro nivel, a otro ritmo, pero nunca he sido el competidor de Ironman, el competidor de, mejor dicho, triatlones. No lo he sido. Soy un tipo que se cuida y tiene su imagen muy marcada y eso es lo que me hace diferente a todos. Ya que estamos hablando de Juan Carlos y del desafío de Capitanes, Francis desde Nicaragua nos pregunta, Leo, ¿en algún momento te arrepientes de no haber ido al primer desafío de Capitanes a sabiendas que Juan no estaba en condiciones de competir? No me arrepiento porque pude haber salido en la siguiente prueba, nada está escrito. Sí, o sea, si yo hubiese ido y hubiese ganado el escudo, nada me impide que pronto en la siguiente prueba me hubiera roto una pierna. O sea, ves, es algo que nadie sabe, solo pasa y hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a aceptarlo, porque hoy estamos con salud y tenemos dinero y mañana nos sorprendió la vida, nos sorprendió el destino. Entonces, nada de lo que tú hagas es en vano. Tus decisiones no son erradas si las haces con el corazón y las haces de buena voluntad. Yo no mandé a Juan porque tuviera miedo, no mandé a Juan porque me sintiera menos, simplemente pensé en mi equipo y Juan con dedos fracturados estaba mejor que yo. Imagínate, o sea, Juan con dedos fracturados estaba mejor que yo. De pronto yo lo acepto, no he visto la prueba real, pero Juan me dijo hay un obstáculo en el que ta, ta, ta y yo ya había pasado ese obstáculo. De pronto me va a mí mejor y de pronto no dejamos caer el escudo, pero vuelvo y digo, de pronto, la realidad es la que es. Y aún así me fui para otro equipo y debo decir, con mi equipo hice tres millones y con este equipo llegué con 20 millones. Entonces, no me arrepiento porque también voy para un beneficio propio, voy representando una región hasta donde la región me aguante, la región me soporte y yo le puedo aportar a mi región, pero es un juego. Allá no se perdieron las casas de las familias pobres, ni se perdió el dinero que había para el mercado de la familia, ni se le murió el hijo a nadie, no. Allá solo se perdió un escudo, un escudo simbólico de madera que se quemó dentro del fuego, pero todos los santandereanos seguimos vivos, seguimos con la capacidad de salir todos los días a seguir trabajando, a seguir luchando, a buscar por nuestros hogares, por nuestros hijos, eso no se les quitó. No se pueden apasionar con algo que es un juego. Entonces, es bueno ser regionalista y es bueno vestir los colores y vivirlos y dar lo mejor de uno, pero cuando no se da, no se da y no es culpa de nadie. Yo creo que tú no la has visto al aire, de hecho, pero muchos integrantes de otros equipos cuestionaron que, bueno de hecho de tu equipo también, que la bandera se hubiera quemado y tuvieras tomado esa actitud, como bueno ya se quemó y ahora hago parte de los cafeteros y ya. Vuelvo y digo yo, si me quedo llorando por Santander, entonces me van a decir, pues mijo si quiere también puede meterse a la hoguera porque, pues qué más hacemos. No, mi actitud era la de ganar y si me tocaba ganar con otro equipo, me hubiera tocado ganar con otro equipo y a cualquiera. O sea, es más, ahorita viene una prueba de capitanes y van a quemar otro escudo. ¿Qué va a pasar con esa región? ¿Qué va a pasar con esos integrantes? ¿Van a volver a ser los malos del desafío? No es justo, porque uno va a representar una región con sus mejores armas, pero quiero decirles que no solo somos nosotros, hay guerreros con armas y armas muy buenas, entonces se enfrenta a uno entre condiciones que uno mismo no controla. Sí, esto no es por tiempo, esto es contra otros, entonces vuelvo y digo, es mejor empezar a vivir esto del desafío de una manera más con los pies en la tierra, es como de sentarse, comer crispetas y, ah, este se equivocó, pero qué charro, sí, pero de pronto hay gente que se apasiona, porque yo lo sé, y ahí es donde tenemos que entrar a cambiar el mundo, sí, a cambiar la historia, de que todo cambie desde la casa y no desde la televisión que estamos viendo. Hay gente que se lo toma muy a pecho y es real, o sea, hay que entender que es un juego y lo hemos dicho durante varias emisiones de este programa. Vamos con más preguntas, Estela Berrío dice, yo estoy contigo, no valía la pena luchar por una región que solo te utilizaba, dice Estela. Estela, siempre vale la pena llegar hasta donde más puedas avanzar, sí, independientemente si me hubiera tocado volver a ir, yo creo que si yo hubiera ganado este desafío a muerte, ellos me hubieran hecho un favor y no una falta de lealtad, sí, solo que yo pues de igual manera les aconsejé ser un poquito más firmes con sus decisiones, pero imagínense donde yo hubiera ganado, o sea, yo me pongo en la posición de haber ganado, o sea, pues pucha, este man ya derrotó a tres y Leandro es uno de los mejores participantes, hubiera derrotado a Leandro, pues no sé, me coge más admiración, más respeto, de pronto más tiempo en el desafío, más monedas, todo puede pasar, ¿sí me entiendes? Pero nunca ninguno de los que está allá se quiere rendir y se quiere ir, aún los que se han ido, se han ido porque han tocado su límite, o sea, no hay que decir que fueron cobardes o que tuvieron miedo, no, es que tocaron un límite, no sabemos qué les pudo haber pasado, o sea, nadie camina con los zapatos de otro, y en este caso nadie camina en los pies porque casi todos descalzos. Veo, muchos me preguntan acá, bueno, se me fue la pregunta, pero muchos están de acuerdo en la misma pregunta, el mismo comentario, y es que no se notó que se metiera, que le metieras toda la fuerza a la prueba del desafío a muerte, la de anoche. Sí, yo creo que si le hubiera metido toda la fuerza, con toda la fuerza no hubiera roto ni la cuerda ni el obstáculo, sí, no era de fuerza, no era de que Leo jalara la cuerda y rompiera la cuerda y se desenduda, no era de eso, era de orden, era de orden para saber aflojar la cuerda, era una cuerda pesada, sí, una cuerda que tenía un inicio larguísimo y el fin estaba, yo iba a la mitad y era desaflojarla, pero para desaflojarla debías correr toda la cuerda desde un comienzo, cuando se me pierde la punta, no sé si estoy apretando o estoy soltando, sí, no puedo culpar a nadie, sí, pero pues tampoco puedo decirles, no, es que sí, me faltó más fuerza, más berraquera, porque no era de eso, era más bien de calma y traté de calmarme todo el tiempo, aunque me desesperaba saber que no encontraba la punta y decía, fue pucha, o sea, no me puedo quedar acá, o sea, en realidad no me puedo quedar acá no porque gane o pierda, sino porque yo digo, es la oportunidad de regalarle a la gente en televisión un duelo de titanes, sí, eso sería lo único que de pronto yo digo, le doy al público de Colombia y al público de Venezuela, le doy una pelea de titanes, de verdad le doy enfrentándose cuerpo a cuerpo, cara a cara, ahí al nivel con un excelente participante, independientemente que hubiera perdido o hubiera ganado, me frustró quedarme ahí y sí hay que reconocer que uno se frustra y no es el mismo, sí, se te baja el ánimo, se te bajan las fuerzas y posiblemente eso se vio reflejado no lo justifico, pero pues es parte del juego, sí, si hubiera ido una niña me hubiera dejado más botado te lo aseguro, porque el paso estrecho para mí es difícil, para una niña, trum, pasó nosotros no lo vemos, bueno nosotros lo vemos en televisión diferente obviamente sí, claro, y resumido y resumido también, no sabíamos que la cuerda por ejemplo pesaba tanto muchísimo que tanto pesaban los obstáculos que estaban en las diferentes pruebas porque nosotros lo vemos acá y vemos que levantan una caja y es como hay por lo menos la caja cuando teníamos que subir la malla y bajar la malla yo recuerdo, no lo muestran bien, hay cosas que resumen o por obvias razones, es mucho contenido pero yo voy a salvar a Milena porque está en una condición, fue pucha, yo la vi allá llorando y yo vi a Jason y yo decía, pasa este muchacho, jode a esta muchacha y ellos quedan con un cafetero menos pero yo decía, no, no, o sea, estoy echando una broma pero yo dije, no, venga, yo los ayudo, yo le dije, Tomás, botemos el cajón y ayudemos a esta persona así me entiendes, o sea, no es justo que por un juego también podamos perder algo de salud acá esa caja pesaba un montón, el día de las pesas de llevar los discos, la barra, pesaba un montón entonces los obstáculos no eran inllevables, no eran insoportables pero tampoco eran cómodos de llevar y más con la presión y la adrenalina también Exactamente, ver a otro compañero que te lleva una ventaja o sea, si vos arrancas a la par con alguien, te mides pero depende de todo tu equipo del que empezó y el que fue en la mitad y el que te relevó entonces, si te tocó el tramo final y te viste como el perdedor la gente te va a recordar a ti como el que perdió ¡ay! le ganó tal no, pero es todo el equipo entonces, en este caso de lo de la cuerda pesaba mucho independientemente de eso, Leandro se demoró un montón armando el rompecabezas no le daba a él, o sea, que si yo logro avanzar y por más detrás que esté él y soy bueno en rompecabezas, le gano le volvemos ahora, ya hablamos de pruebas, hablamos de juego hablemos un poco ahora de convivencia pero antes de eso, veamos este video que tenemos preparado para ustedes entre nosotros ya hablamos que a muerte vamos a ir al azar yo te di la base de tu equipo para que estuvieras a tu equipo no te vayas a poner aquí, que vas a mandar con él yo te mando, mándalo él hasta que salga, mi hijo tu rellón es primero tu familia es primero, mi hijo vamos a ver, vamos a ver vea, no seas pendejo, así sea que él meta un c*** pero tu familia ahora mismo es el conejo si tú te pones a darle la espalda a tu conejo vas a quedar mal con tu rellón eso no puede pasar si él va a una y la otra le toca a otra vez que vaya otra vez hasta que no vaya mal porque como lo mande, te va a sacar a ti y va a quedar él así que pila con lo que estás haciendo pues no sé si esa es estrategia de él hay que acabar los equipos, entonces yo me meto, desarmo el equipo y me voy para otro si esa es estrategia de él, si llega mi equipo se jode tiene dos opciones, o va y compite y gana si quiere seguir en la competencia o se deja ganar y se va para su casa vota tú y vota el mola, no son dos contra uno pero que puede hacer un c*** para allá y llevar a no ser marido déjemele maquino, déjemele maquino pero pues no tienes nada que imaginar, es lo más lógico, no crees tú que es lo más lógico es lógico si es si él te va a morir a hacerle yo mandando a este man a muerte a capitanes ¿tú crees que el cultivo va a tener un poco de compasión? soy como en una pelea moral fuerte no podemos criticar su trabajo pero a veces no sabemos si lo está dando todo él no tiene ningún motivo para pelear por los cafeteros sino esa parte de la territorial donde él puede ganar dinero entonces decimos, bueno, en el momento en el que sea o los cafeteros o él ¿tendría algún motivo para darlo por los cafeteros? no creo y ahora vamos a hablar de convivencia mucha gente está impresionada con tus tatuajes pero yo antes de eso quiero mostrarles un video que tenemos de Angélica un exclusivo desde Trinidad y Tobago donde nos muestra todos sus tatuajes y ya volvemos con Leo Hola, soy Angélica Hernández ex participante del desafío Superhumanos y hoy les voy a mostrar una rutina básica que pueden implementar en sus casas para las personas que tienen poquito tiempo o que no les gusta ir a los gimnasios así que vamos a empezar el primer circuito que vamos a hacer se llama HIIT son cuatro ejercicios por 30 segundos un total de dos minutos y se descansa un minuto solamente todo esto lo vamos a repetir cuatro veces el segundo ejercicio deben llevar las piernas al ancho de las caderas vamos a bajar a estirarnos poquito a poquito hasta quedar en una plancha en una lagartija y la espalda debe quedar muy recta nos devolvemos el tercer ejercicio para el circuito de HIIT son los burpees van de la siguiente manera el cuarto ejercicio para el circuito HIIT se llaman tijeras pleométricas más squat es un trabajo de puro tren inferior se activa toda la zona posterior y la zona frontal de la pierna súper completo además que por ser tijeras pleométricas hacen que el corazón se active con los brincos todos estos ejercicios que les acabo de mostrar que en total fueron cuatro cada uno de ellos los vamos a trabar por 30 segundos sin parar uno detrás del otro nos va a llevar a un total de dos minutos seguidos entrenando vamos a descansar un minuto para hidratarnos para respirar secarnos un poquito el sudor volvemos y empezamos un total de cuatro rondas todo esto va a hacer que tu cuerpo entero de pies a cabeza se active y tengas una quema calórica altísima así que muy recomendado y a ti que me estás viendo tú no te puedes perder ninguno de los exclusivos que hay en caracoltv.com este video que acabamos de ver es un video de Angélica en donde nos da varias recomendaciones y varios tips para hacer ejercicios sin necesidad de máquinas a mucha gente de pronto le da pereza porque tiene que ir a un gimnasio porque no tiene el tiempo porque tiene que pagarlo entonces sencillamente ella lo que hace es darnos como unos tips para que todo pueda funcionar todo el cuerpo para que podamos trabajar todo el cuerpo sin necesidad de máquinas ustedes pueden seguir enviando todos sus mensajes a través de nuestro Facebook aquí pues vamos a seguir pendientes con Leo que él nos responda a todas sus preguntas vamos a continuar con él en un segundo que ya aquí está Leo estábamos viendo bueno una rutina de ejercicios de Angélica y aquí hablando de super humanos de rutinas de ejercicio cuéntanos un poco de ti cómo funciona un día tuyo en cuanto a ejercicio en cuanto al cuerpo qué haces bueno Leo Quintero primero que todo se dedica a asesorar personas en el tema del campo fitness cambios de cuerpo pérdida de grasa ganancia de músculo entonces yo realmente empecé aplicándolo en mí mis conocimientos y todas esas cosas que demás personas profesionales me brindaban con el paso del tiempo y logré mi proceso satisfactoriamente Leo Quintero lleva más o menos en esto unos cuatro años y hace dos años empecé a asesorar yo por mi parte respaldado de las empresas para las que trabajo entonces quizás la gente cree que es ejercicio y y olviden la parte nutricional entonces yo creo que durante el día Leo Quintero se la pasa es como como planeando su alimentación y y también saca tiempo para para dedicárselo a su preparación física ya sea gimnasio o cualquier actividad física y así es como mantengo ese estado físico realmente Leo vamos con más saludos a través de Facebook Chelita dice ese fue uno de los mejores un berraco de Santander mi admiración Leo siempre estuvo contigo en las buenas y en las malas dice Chelita Chelita muchas gracias por ese apoyo yo creo que todos los que estamos allá todos los que fuimos y aún los que salimos somos dignos de admirar pero pues como tal hay personas que que tienen sus favoritos entonces que bueno saber que soy el favorito de algunos les agradezco todo ese apoyo todo ese amor y en parte la comprensión a mi manera de jugar Jessica nos dice Leo ¿cuáles son tus favoritos para ganar el desafío superhumano? indiscutiblemente mi favorito es una persona que ha mostrado diferencia entre todos los participantes y es Edward El Ninja me parece que independientemente de lo que él muestra porque es respetable la gente critica mucho que él su metodología que es creído no, no es que sea creído es que uno va al programa a marcar diferencia a ser diferente y él no solo lo es fuera de la competencia dentro de la competencia es diferente hace piruetas hace maromas pasa obstáculos de una manera diferente eso lo hace ser especial entonces para mí es el mejor competidor digámoslo así Leo, cuéntanos qué va a pasar contigo después del desafío qué has pensado proyectos te gusta la televisión bueno yo soy un personaje abierto a cualquier propuesta dentro del margen que yo pueda desenvolver o sea el área que yo que yo me mueva sí yo por lo menos el modelaje lo de DJ porque también soy DJ lo de las asesorías físicas también es mi área entonces eso deriva muchas cosas sí de lo del modelaje o lo demás puede venir la televisión yo nunca he interactuado ni he improvisado con televisión pero si me tocara hacerlo lo haría si alguien ve que este personaje le sirve para algo seguramente lo haría con el mismo profesionalismo con el que asumo todos los desafíos de mi vida y quizás saldría algo muy bueno de eso tengo muchas actitudes tengo muchos talentos de hecho cantar y demás me gusta entonces no sé yo soy muy abierto a cualquier propuesta laboral porque lo mío es trabajar en realidad entonces ya ahorita pues como volverme a poner en forma con la realidad también con mi físico y empezar a disfrutar y hacer como quien dice efectivo todo esto que hemos labrado durante este tiempo leo otro desafío si te dicen que regresas de superhumanos o te dicen de pronto otro año vamos a hacer un reencuentro de exparticipantes me encantaría yo creo que que todo el tiempo que estuve allá dije puede que este no sea mi desafío para ganar sí porque no porque sea imposible porque realmente el desafío no lo gana el más fuerte ni el más inteligente lo gana el más estratega cada quien tiene una estrategia así sea pasar desapercibido lo que sea pero yo dije pero puede que este desafío no sea el de ganar porque el premio te motiva a ganar el reconocimiento te motiva a ganar la superación personal o sea tú mismo te motivas a ganar pero yo dije pero puede que no gane pero quiero dejar un papel que la gente quiera volver a ver en un desafío o sea no quiero ser el alma de Dios porque eso aburre tampoco quiero ser el diablo en carne y cuerpo no pero quiero ser un personaje real cuando tú eres real te voy a hablar algo de lo espiritual cuando tú eres real y eres transparente te puede pasar lo mismo que le pasó a Jesús que aún siendo el hijo de Dios los que lo condenaron días después se inclinaron ante él para orarle si me entendés entonces es muy difícil agradarle a todos pero Jesús era especial porque generaba eso amor y odio amor y odio y por eso digo yo el mejor papel que uno pueda hacer uno es ser uno mismo y si me dan la oportunidad volvería a ir con todo el mayor de los gustos con mi rugido con mis superpoderes a representar si es una región a representar si es participantes famosos lo que sean no tengo que esas pautas tan marcadas yo soy un competidor y esto es un juego fantástico realmente estoy muy impactado como emocionado de recordar esas pruebas y decir oiga esta gente le mete mucha cabeza a esto las estructuras los juegos el formato del juego es impactante o sea no es un juego de parqués que corres los números que te dan y echas a la cárcel y te comes a esto y si no te lo comes te vas no es una vaina tremenda que juega hasta con tu mente dejarte ganar un montón de monedas de un montón de valores sabiendo que tus valores en Colombia son otros y tú como tu expectativa el dinero es otra tener 20 millones y que te pongan una hamburguesa de 500 mil o sea juegan con tu mente entonces es un juego que juega contigo y es bonito a eso me refiero cuando digo que es el leo grande la imagen del hombre fuerte del hombre pero por dentro es otra persona totalmente espiritual eso es lo que muestran es real o sea yo creo que es muy difícil de pronto uno salir a la calle con una biblia debajo del brazo y dando bendiciones y Dios te bendiga y si amén eso no es de pronto lo que yo siento que Dios quisiera de mí Dios quisiera que fuera una persona real y natural que un día alguien se acerque y diga oiga usted es diferente y yo decirle claro es que soy diferente porque esto y eso y esa persona diga ah o sea que se puede ser como usted y tener a Dios por supuesto por supuesto es que Dios está con todos entonces digo yo que mejor manera que ir a un programa hacerse conocido que la gente genere algo por ti y que un día se pueda llegar un mensaje más bonito que hola tómate una foto conmigo si la gente va a querer una foto va a querer saludarte envíame un mensaje y uno de pronto ser diferente y decirle otra cosa independientemente de lo que sea entonces la parte espiritual siempre va conmigo siempre o sea es parte de mí no es de mi look de pronto en mi look no cabe como eso pero no sabemos no sabemos los estándares de Dios no sabemos si el look mío sea el look que Dios quiere en las personas entonces por eso mismo acepto y y voy con eso con eso de la aceptación a todas las personas por igual Leo yo les prometí ahorita un video de los tatuajes de Angélica lo pueden encontrar en www.caracoltv.com en la página del desafío ahí están todos los contenidos exclusivos de Trinidad y Tobago y hablando de tatuajes ¿cuántos tatuajes tienes? yo creo que alrededor de 80 no los he contado la verdad no sé cuáles son uno cuáles son dos no sé pero sí más o menos 80 veces me he sentado en esa silla que simboliza tenemos muchas fechas si tengo fechas de nacimiento de los seres queridos como mi papá mi hijo tengo a mi mamá tengo a mi hermano tengo mis mascotas no tengo nada de ninguna relación porque pues no sé nunca nunca siempre digo que eso son ex ¿sí? o sea trato de tatuarme cosas que nunca van a cambiar de significado de pronto pues la cortada de nosotros o mía y la cortada en cuando empecé a tatuarme me daba como de pronto para no ir a cometer el orden de tatuarme una novia y no sé si con esa me voy a casar o con esa me voy a envejecer o lo que sea entonces dije no, eso va a ser un ex cambio no va a tener un ex papá una ex mamá un no o sea un ex hijo no existen entonces dije eso sí eso sí lo quiero llevar porque va a ser para toda mi vida bueno Leo ya se nos está acabando el tiempo enviaron muchos saludos enviaron preguntas desde diferentes partes del mundo por favor el saludo para ellos bueno a todas las personas que vieron el desafío los quiero invitar a que sigan así de conectados no importa que el león no esté yo creo que la imagen y el respeto que mostraron por él va a seguir vigente hasta el final del programa y agradecerles por esas palabras por sus consejos por tomarse el tiempo de brindar sus opiniones y sus puntos de vista en redes sociales y demás para mí es muy muy gratificante y me hace crecer como persona escucharlos los escucho de la mejor manera los leo de la mejor manera y de mi parte reciban una bendición y un saludo muy especial y aquí les dejaré mi rugido nuevamente para que se acuerden de él ¡Aú! Leo gracias por acompañarnos gracias por venir aquí a Desafío Maníacos los dejamos con estas imágenes de la salida de Leo ayer en el Desafío Superhumanos a ustedes muchas gracias bueno creo que me encontraré con mi hijo seguramente en Colombia lo abrazaré ¿y qué mensaje le dirías ahorita mismo a Juan David? a Juan bueno Juan sabe que yo soy orgulloso de él y que me esfuerzo cada día por ser un gran ejemplo para él entonces le podría decir que gracias al compromiso que requiere tener un hijo hoy podría decir que cada vez soy mejor persona pese a la derrota nadie te va a quitar lo bailado y mucho menos ese merecidísimo título de superhumano tu historia en el desafío ha terminado Leonardo ya te puede retirar con el desafío a la de la 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 ¡Suscríbete!